La periodista y presentadora María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años el 5 de septiembre de 2023. La presentadora ingresó el domingo 3 de septiembre en el hospital en estado muy grave. Poco después fue el propio hospital el que informó y confirmó su ingreso debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Su pronóstico en aquel momento era reservado dentro de la gravedad. Sus hijas estuvieron con ella en todo momento mientras permaneció en el hospital, al igual que Rocío Carrasco y Fidel Albiac, amigos de la familia. De hecho, la propia Carmen Borrego quiso desmentir el rumor que corría y que aseguraba que su madre estaba sedada. María Teresa Campos nació en 1941 en Tetuán, antigua capital del protectorado español de Marruecos. Fue periodista, locutora de radio y presentadora de televisión, especializada en programas de entrevistas y magazines de carácter informativo y de divulgación, con una extensa trayectoria en medios de comunicación audiovisual. Ha sido considerada la reina de las mañanas, aunque según Alessandro Lecchio, la reina de las mañanas es y ha sido Ana Rosa Quintana. Pero no obstante, María Teresa Campos ha sabido reinar como una de las grandes profesionales del periodismo, la radio y la televisión. Descansa en paz.